Pasados los primeros días de la entrada en vigor de los nuevos paquetes para la navegación por datos móviles de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, crece el descontento entre los usuarios que culpan al monopolio oficialista de mantener los altos costos y una infraestructura inestable. Joandy Castañeda tiene el reportaje. A principios de este mes de diciembre, Etexa añadió un paquete con 400 megabytes de navegación internacional por valor de 5 CUC. El mismo incluye un bono de 300 megabytes para la navegación nacional. El plan de 1 gigabyte se comercializa a 45 CUC, cifra que excede sobremanera el salario promedio mensual que ronda los 30. Las personas que puedan hoy acceder a los paquetes de 5 CUC, 7 CUC y 10 CUC por el volumen de 400 megabytes, 600 megabytes y 1 giga, podrán duplicar el uso de los mismos a partir de un bono que se le va a aplicar. Una usuaria identificada como Vanessa por el portal digital Cibercuba apunta que si se conecta no puede comer o vestirse para describir la disyuntiva de la mayoría de los habitantes de la isla. Datos oficiales indican que hoy hay 5 millones 670 mil líneas de telefonía móvil en Cuba y más de 2 millones 800 mil clientes de Etexa tienen acceso a internet. Muchos internautas denuncian con el hashtag Etexa es de Dubai, la que denominan como la trampa de los paquetes y es que los usuarios están obligados a usarlos en menos de 30 días o los pierden instantáneamente. Entre tanto, otros cubanos siguen prefiriendo las zonas wifi para conectarse a cuentagotas a medida que el presupuesto se los permita, aún en medio de la llamada crisis coyuntural que mantiene al país en una pírrica situación económica. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.